Música A la guerra morir se lanzó Cuando el médico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Música En los pueblos donde se merece Si ese esclavo incoerce el servicio Si en su pecho la llama no crece Que tiempo el heroísmo vivir Más que estrella la indómina y brava Si entre arriba la frente alzará Que su duele mil veces esclava Con las danzas felices sabrá Música Bienvenidos al tercer grado de primaria Hola sectática y les venimos a invitar A emprender una aventura donde vamos a explorar Con mi amigo Felo y Pabrito también Juntos exploraremos este mundo del saber Aprenderán historias, matemáticas también Y letras y sociales, que bonito es aprender En esta aventura vamos todos a explorar Con los niños del tercero vamos todos a estudiar Hey chicos, ahora cantemos todos juntos Con los niños del tercero vamos todos a aprender Con los niños del tercero vamos todos a aprender Conoces la diferencia entre el campo y la ciudad Buenos días, buenos días Buenos días Tatica Ay, ay, qué bueno, qué bueno que nos acompañan en este hermoso día Esperemos que estén muy pero muy bien Y listos, ¿verdad profe? Claro que sí Tatica Ay, sabías que siempre que vamos a realizar algo Debemos organizarnos para que nos salga siempre bien Por eso en la realización de nuestro viaje de esta semana Vamos a elaborar el plan para viajar ¿Verdad profe? Así es Tatica En la última clase estuvimos descubriendo las figuras geométricas A todo nuestro alrededor Encontramos círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos En los platos de nuestras casas, en las reglas, en las ventanas y en las mesas Aprendimos que cuando dos figuras son iguales en forma y tamaño Son figuras congruentes Luego aprendimos que existen dos tipos de paisajes El paisaje natural que no ha sido tocado por los humanos Y el paisaje social o cultural que es el construido por los humanos El primero sería Ay, una playa Ay, donde no hay construcciones Y el segundo sería Ay, 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 la zona colonial Mi casa Ay, ¿sabes qué profe? También las casas de mis amiguitos y amiguitas Así es Hoy estaremos explorando cuatro grandes temas Las similitudes y diferencias entre el campo y la ciudad Los carteles y señales de tránsito que nos ayudan a transitar Tanto en el campo y la ciudad Además, vamos a aprender cómo comportarnos en los espacios Las normas de convivencia Y también vamos a retomar de nuevo el cuento Ay, entonces, profe Ismeli Comencemos Para esta clase necesitarás Tu cuadernillo Un lápiz Un borrador Lápices de colores Un cuaderno ¿Recuerdan los lugares de paisajes naturales y culturales que conocimos en la última clase? Vamos a refrescar la memoria Aquí tenemos Bahía de las Águilas Por aquí está el Pico Duarte Aquí está el Monumento de Santiago La Ciudad Corazón Y en Santo Domingo Y en Santo Domingo, la ciudad colonial ¿Les gustaría visitar más lugares interesantes de nuestro país? Veamos qué tenemos en este álbum Ay, profe A mí me encanta Mira qué lindo Me fascina esta imagen porque tiene, tiene playa Mira, el agua Ay, la arena Y, ¿sabes? Mira, cuántas palmeras Cuántas aves Me encanta, me encanta, profe Es muy bonita Ay, sí, profe Ay, sí, profe Y, 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 esta imagen Esta imagen también Me encanta Me encanta Porque tiene, tiene ¡Wow! Un monumento enorme Blanco Me gusta mucho Ay, ay, mira Esta, qué linda esta imagen ¡Wow! ¡Wow! Profe Cuántas construcciones coloniales Tiene muchos edificios Y, 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 y hay algunas calles Que, que, que pasan vehículos Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo Me gusta A mí también me gusta ¿A cuáles lugares que han visitado antes Se les parecen estos que vieron en las imágenes? Bueno, bueno, profe Las imágenes de la derecha Se parecen más a donde yo vivo en la capital ¡Sí! Y, 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 y el de la izquierda Se parece a donde vive mi abuelita Tata Allá en Bani Así mismo es Las imágenes de la derecha Son de la ciudad Y las de la izquierda Son del campo Vamos a ir identificando Las diferencias entre cada una Busquen una hoja borrador Y hagan una tabla de dos columnas Una columna titulada campo Cam-po Y ciudad Ci-u-da-d ¿Qué diferencia hay entre la imagen del campo Y la imagen de la ciudad? Iremos pasando las páginas Para que puedan identificar Las diferencias y las anoten en sus cuadernos Presten mucha atención ¡Gracias! ¿Te has dado cuenta que en el campo hay animales, muchos árboles y se siembran los frutos y algunas personas trabajan la tierra? ¡Ay sí, profe! ¡Ay sí! A mí me encanta ir al campo y he visto todas esas cosas. Mientras que en la ciudad hay grandes edificios, muchas casas, autopistas con señales de tránsito, parques, centros comerciales y muchas cosas más. ¡Sí, sí! ¡Sí, yo lo he visto! ¡Yo lo he visto! ¡Yo lo he visto! ¿En cuál de los dos espacios vives? ¿En el campo o en la ciudad? ¿Qué lugar te gustaría visitar? Conversa con tu acompañante sobre los lugares que quieren visitar. Tan pronto sea seguro para todos y todas. A mí me gusta, a mí me gusta el campo, profe. Me gusta mucho. ¡Sí! Es importante leer porque así podemos desarrollar nuestra imaginación, aprendemos a pensar y descubrimos el mundo. En nuestro cuento vimos que Nachito y Mariquita vivían en un pueblecito donde había árboles de mango. ¡Como en el campo! A Mariquita, Tatica, Pablito, Felo y a mí nos encanta leer y sé que a ti también te gusta. ¿Qué les parece si ustedes me ayudan a crear un libro? Pero antes, ¿puedes decirle a la persona que te acompaña cuáles libros de cuentos has leído? ¿Conoces las partes de un libro? A ver, a ver, te voy a explicar. Veamos estas imágenes. Las partes de un libro son portada, título, lomo, páginas y contraportada. Por ejemplo, el nombre del autor es quien escribió el libro. Ilustrador es el que dibuja las ilustraciones del libro. Veamos el cuadernillo. ¿Qué observan? ¿Cuál es la portada? ¿Será esta o esta? Muy bien, esta. ¿Cuál es su título? Planear un viaje mágico. ¡Excelente! Dentro de nuestro cuadernillo tenemos un fabuloso cuento. ¿Recuerdan el título? En los volcanes. ¡Súper! ¡Ah! Y la portada del cuento. ¿La recuerdan? En la portada del cuento nos presenta a nuestros queridos personajes principales, Nachito y Mariquita, los comelones de helado y nuestro duende mágico. Por último, tenemos la contraportada. ¿Qué les parece si volvemos a leer el cuento? Había una vez, en un pueblecito, una familia que tenía dos niños. El papá se llamaba Don Nacho. La mamá, Doña María. Un niño de nueve años se llamaba Nachito y su hermanita de ocho años llevaba por nombre Mariquita. A Nachito y a Mariquita les gustaban los dulces más que las frutas de su huerto. También les gustaba irse a pasear lejos de la casa. Un día, fueron a tumbar mangos. Entonces, oyeron una carcajada que venía de adentro del árbol de mango. Y de pronto, vieron caer a su lado dos frutos bien maduros. Se pusieron a mirar bien al árbol y vieron una cosa que nunca habían visto. Y lo que vieron fue la figura pequeñita de un duende que se movía entre las ramas. Al ver a los hermanitos azorados, el duende saltó de entre el follaje. Era un hombrecito no más alto que un gallo. Con una barba blanca que le llegaba hasta la cintura. Pero con la cara rosada y fresca, los ojos azules y todo él, muy rápido de movimientos. Iba vestido de blanco, con un capuchón en la cabeza. ¿Quién es usted? Preguntó al fin Mariquita. Yo soy yo. Y no tiene nombre. ¿Yo? Me llamo Don Yo. Pero yo he oído a mi papá decir que él se llama así también. Cuentos. Tu papá se llama Don Nacho. ¡Ay! Es verdad. Así le dice la gente. Además, él no dice Don Yo. Él dice yo. ¡Cierto! Ya ves. No hay más Don Yo que yo. Yo soy Don Yo. Y Don Yo lo sabe todo. Entonces habló Nachito y le preguntó. Si usted lo sabe todo, ¿sabe cómo se va a la montaña del helado? ¿Dónde se puede comer sin pagar? ¿Cómo no he de saber? ¡Vamos allá! ¡Síganme! Mientras iban andando, Mariquita no paraba de hacerle preguntas. ¿Y cómo es que usted nos va a llevar a la montaña? Y mi papá dice que está muy lejos y que para ir allá hay que tomar una guagua y que después hay que andar en caballo y después a pie. El duende se rió con fuerza. Bueno, bueno. Aquí tienen ustedes estos anillitos con ópalos. Cada uno se pone uno, cierra los ojos, piensa en la montaña donde se comen sin pagar y dicen ¡ya! Así lo hicieron y entonces vieron delante de sí dos montañas de helados de muchos colores. ¡Mira, mira! Gritaba Mariquita. ¡Ay, de fresa! ¡Yo voy a tomar! De pistacho le llaman aquella. Les dijo el duende. ¡Está requete buena! ¡Pero mira! ¡Allí hay verde! Exclamó Nachito. ¡Ay, esta sabe más fría que la otra! ¿Cómo que es de menta? Les explicó el duendecillo. ¡Pero ya no coman más que hace daño! Ahora vuelvan a su casa que es tarde. ¿Y mi casa dónde queda? Preguntó Nachito. Si quiero, la veo con ayuda de mi anillito. ¡Claro! La fórmula para usarlo es cerrar los ojos y pensar dónde quieres estar y decir ¡ya! Los dos niños lo hicieron y cuando abrieron los ojos, vieron todo el interior de su casa. El papá acababa de llegar y la mamá estaba muy enojada porque los niños se habían ido hacía mucho rato y no aparecían. ¡Ay, vamos Mariquita! Dijo Nachito asustado. ¡Ay, ven Nachito! Decía Mariquita gritando. Bueno, bueno, váyanse, ya saben cómo. Mañana nos vemos. Nos podríamos ir a otras montañas donde hay nieve. Propuso el duende. ¡Qué bueno! Respondieron los dos hermanitos. ¡Sí! ¡Queremos que nos enseñes otras cosas como hoy! ¡Sí, sí, sí! Ya que hemos leído nuestro cuento una vez más, vamos a recordar cuál es su estructura. ¿Están listos? Veamos. Nuestro cuento tiene un título. ¿Lo recuerdan? ¡Muy bien! En los volcanes. ¿Sabías que en los cuentos los personajes se clasifican en principales y secundarios? Los principales se clasifican según su función y es quienes se centra la trama del cuento, ya que ellos conducen y dominan todo el relato, mientras que los personajes secundarios son aquellos que tienen por función dar apoyo a los personajes principales. En nuestro cuento tenemos personajes principales. Y nuestros personajes principales son... ¡Muy bien! Nachito, Mariquita y Don Joe. En ellos tres se centra toda la trama. Y los personajes secundarios de nuestro cuento... ¿Quiénes serán? ¿Los recuerdas? ¡Ah! Don Nacho y Doña María. Nuestro cuento tiene un nudo, que es cuando Don Joe le indica a Nachito y a Mariquita cómo llegar a su casa con la magia del anillito. También tiene un desenlace, que es la parte final del cuento, donde se resuelve el conflicto y es donde los personajes Nachito y Mariquita regresan a casa sanos y salvos. Ya que conocemos todos los elementos que componen un libro y la estructura de un cuento, veamos cómo podemos diseñar uno. Y mientras lo diseñamos, vamos a identificar cada una de sus partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!